¿Cómo estamos terminando en el presupuesto de la red? Bueno, yo diría preliminarmente que estamos avanzando muy bien, haciendo los grandes esfuerzos para alcanzar un 93, 94% en inversiones. Sí quiero reafirmar que a nivel de actividades y proyectos, a nivel general, estamos liderando el primer puesto ya hace varias semanas. Y esperamos terminar en el primer puesto, entre los 26 gobiernos regionales, en el primer puesto, entre actividades y proyectos. En el proyecto estamos ahorita en un quinto lugar, hoy. Hoy, mañana podemos estar en el cuarto, pero estamos postulando a estar en el primer lugar el 31 de diciembre, eso lo veremos el 31 de diciembre. El esfuerzo es enorme, también quiero dejar sentado, ya lo he dicho en otras emisoras, de que este año el Ministerio de Economía y Financias, a través de la Ley de Presupuestos, ha puesto muchas barreras, muchos candados que no nos ha dejado avanzar. Uno de ellos, el más conocido, es el artículo 12. El artículo 12 nos ha limitado muchísimo el accionar de los gobiernos regionales, hasta yo podría decir que ha atentado contra la autonomía económica y financiera y política de los gobiernos regionales. ¿De qué manera ha atentado? Porque para hacer modificaciones presupuestales, para continuar con la construcción de un proyecto u otro proyecto, teníamos que tener opinión del MES, nunca se ha hecho eso. ¿No? Se tenía que pedir opinión del MES, que duraba tres días según la ley, pero en la práctica demoraba ocho días. Ocho días, mientras que uno hace el informe sustentatorio, se va a Lima, regresa, son ocho, diez días, un mes. ¿No? Esa es una gran limitación.